Para trabajar con los caracteres o una clase de tipo carácter, lo primero que debemos hacer es generar esa clase, vaya. Venimos a las clases de C++ dentro de nuestro proyecto, generamos una nueva clase, generamos un carácter. Y bueno, yo lo voy a dejar como MyCharacter, nada más como una prueba. Recordando, los actores son todo lo que puedo spawnear, las spawns son aquellas cosas que puedo controlar y un carácter es todo aquello que puede ser también poseído, pero puede recibir un esqueleto y tener animaciones y estados. Una vez que nuestra clase de tipo carácter ha sido creada, se nos va a abrir nuestro proyecto de Visual Studio Community. Voy a cerrar la spawn que estábamos trabajando. O bueno, podemos compararla, de hecho, bueno, vamos a dejar que cargue. Disfruta con Visual Studio, la verdad, ¿no? No ha funcionado muy bien. Pero eso tiene más que ver con mi computadora. Si tienes una unidad NBM o algo así, no vas a batallar. Creo que lo voy a haber puesto en el disco sólido, este sistema, este software. Me hubiera funcionado mejor. Bueno, vamos a comparar más o menos cuáles son sus diferencias. Por ejemplo, podemos ver el mypawnh y el mycharacterh, que empieza con app porque son actores. Trae un beginplay, trae un set of player input component, trae un UI component. Estas no son básicamente iguales, con unas ligeras diferencias, ¿no? Por ejemplo, en este, en el carácter sí que va a funcionar el addMovement input. Ahorita la vamos a probar. Acá están sus implementaciones. En teoría son iguales, pero vamos a ver las ligeras diferencias. Entonces, vamos a tomar el carácter. Voy a generar un blueprint de mi carácter. Blueprint. My character. Se va a generar el blueprint. Y bueno, de entrada este blueprint, me va a pedir ciertas cosas, no sé si voy a usar animaciones, etc. Para ello, voy a asegurarme de hacer un mapa nuevo. Que va a ser el mapa número 3. Map 3. Lo guardamos. Ya tengo los mapas. Ahora. Este blueprint que tengo aquí. Y bueno. Estoy una mesh, ¿no? Tengo una mesh por default que le puedo cargar. Aquí le puedo decir qué tipo de mesh le puedo poner. Pero no tengo nada en realidad para darle. Entonces, yo voy a bajar un asset. Es que me ayude a fabricar el contenido necesario para este. Vamos a decir. Epic Launcher. Voy a buscar un asset gratuito que ya tengo por ahí. Yo tengo por aquí estos assets que se llaman Animation Starter Pack. Si lo buscan, pues aquí lo van a encontrar. Le voy a decir que me lo agrega en mi proyecto. Si lo buscan así adentro de la Marketplace, pues lo van a encontrar. Es gratuito. Agregamos. Voy a buscar mi proyecto. Agregar al proyecto. Uno lo va a empezar a agregar a nuestro proyecto Unreal. Este paquete ya trae una mesh. Ya trae huesos esa mesh. Y pues ya trae animaciones para ese conjunto de huesos. Una vez que esté agregado, pues yo le voy a decir. Agrégalo al SK Maniquí Esqueletal Mesh. Es el default que viene aquí. Y ahí lo podemos ver. Vamos a ver. Cómo debe estar acomodado. Primero lo voy a bajar un poco. Que se ajuste más o menos al tamaño de la cápsula. Más o menos por ahí. Y aquí. Y lo siguiente que voy a hacer es rotarlo. Lo voy a rotar unos 90 grados que esté mirando hacia donde va la flecha de la cápsula. Porque es ahí hacia donde va la dirección de la animación. Lo voy a compilar. Lo voy a salvar. Y. Bueno. Me voy a traer todo lo que tenía en MyPound. Todo esto. Lo voy a tomar. Me lo voy a traer aquí. Private. Y bueno. Aquí tengo mi variable velocidad. La dirección. El access. Simplemente voy a tomar este cpp. Es como una especie de copia aquí. En vez de MyPound. Pues va a ser MyCharacter. Y. Vamos a traernos aquí. La captura de los access. MyCharacter. MyCharacter. Y. 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 Vamos a compilarlo. Y. Vamos a probar. El movimiento. Pero en este caso. No hemos hecho el. El game mode. Para esta escena. Hay que hacer el game mode. Vamos aquí a las clases. El game mode. Game mode. Game mode base. Character. Vamos a ponerle. Map3. Game mode base. Vamos a generar. Otro game mode. Para nuestro otro mapa. Hay que. Configurar nuestro game mode. O bueno. Más bien. Lo correcto. Sería. Clic derecho. Crear un blueprint. Blueprint. Guión bajo. Map3. Inmos base. Bueno. Ahí está nuestro blueprint. Vamos a decirle. Que. Tome un default. Pound class. Que va a ser el. Bp. Guión bajo. My character. Y. Listo. Este es nuestro personaje. Hay que. Venir aquí. A word settings. Game mode. Override. Pp. Guión bajo. Map3. Control S. También al carácter. Hay que ponerle una cámara. A unos. Y. Cámara. Cámara. Vamos a ponerle. Por aquí atrás. Y. Bueno. Debería iniciar aquí. Está. No se mueve. Vamos a revisar el código otra vez. Ah bueno. No estoy agregando el tick. Vamos a ver como lo tengo en mypound. Ah bueno. Aquí sí que me va a servir el add movement input. Ahí sí que me va a servir. Y. Sí que me va a servir. Y. Vamos a compilarlo. Una vez compilado. Damos play. Y. Podemos ver que. Que se mueve. Utilizando el. Add movement input. Esto ya le agrega un poco más de dinamismo al cuerpo. Y bueno. Está basado en. En. En una función base. Que tienen los. Los caracteres. Ahora lo interesante. Sería. Cómo hacer que esto. Soporte animaciones. Bueno. Para ello. Voy a venir aquí. A animaciones. Le voy a decir. Que me va a dar algo. Que se llama. Blend space. Voy a hacer. Una especie. Como de. Caja. Negra. Por decir. De alguna manera. Que controla un conjunto de animaciones. Basado. En un. Cuadrante. En un. Axis. Yo quiero hacer el control. De la animación. De caminar. Entonces el blend space. Es útil. Para hacer ese tipo de cosas. Porque controla el joystick. Del gamepad. O la dirección del teclado. Y pues le puedo decir. Pues que controle. Cuando va a la izquierda. O a la derecha. Y eso. Lo sepa. Diferenciar. La animación. En una máquina pequeña. De estado. Lo voy a generar. Le voy a decir. Qué tipo de esqueleto. Va a usar. Y le voy a dar un nombre. Por nomenclatura. Es vs. Con mayúscula. Perdón. De blend space. Y vamos a decirle. Character. O my character. Creo que lo tengo. My character. Voy a abrirlo. Y esta cosa. Ya tiene el esqueleto. Que le dije. Entonces. Voy a buscar. Por ejemplo. El estado de descanso. Idle. Y por ejemplo. Aquí debe haber un. Idle. Idle. Rifle. Dice. Vamos a ver. Cómo es este. No. Ese es. O está en el suelo. Ese es. Descansando ahí. Sin hacer nada. No sé si este sea. Este es el que quiero. El hip. Ahora. Yo voy a generar aquí. Los axes. A los que va a responder esto. No me voy a quebrar. Mucho la cabeza. El horizontal. Se va a llamar. X. Y el vertical. Se va a llamar. Y. Así tal cual. X. Y. Si yo. Voy al 100. Pues. Al valor 100. Vaya. Qué debería hacer. Debería moverme. Voy a decirle. Walk. Walk. También voy a aumentar el tamaño. Porque tengo más animaciones. Aquí adentro. De hecho creo que tengo jogging. Tengo walk. Tengo jog. Que es trotar. Y tengo las animaciones de correr. Voy a aumentar el tamaño. Voy a decir que sea de. 6. Y. 6. Listo. Vamos a decirle. Rifle. Por aquí debo de tener. Los de rifle. 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 Jock. Forward. Este va a ir ahí. Es el segundo. Quiero el de walk. Forward. Y. Este walk. Me parece que no viene. Con el tamaño que vería. De hecho si lo acerco. Es incorrecta esa animación. Pero bueno. Primero vamos a buscar. Todos los walks. Walk. Rifle. Rt. 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 forward. Work. Hmm. Está agarrando una animación que dice que es, pero no es esa. Esta. Vamos a quitarla. Esa, esa, esa sí es. Hmm. Esa hace detalles, vamos para atrás. Vamos a ver el jock. Jock rifle. Jock rifle. Forward. Gracias por ver el video. Este rastro no agarra la animación adecuada. Pero parece que Jock es hasta el que llega, no tiene más de esos. Vamos a dejarlo 4 y 4. Está bien. Forward rifle. Ok, ahí sí que lo está agarrando. No sé por qué se confunde la maquia. Forward. 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 Ahí va caminando. Corriendo. Nada más que este walk, como que lo trae más arriba, ¿no? No sé. A ver este crouch, ¿qué es? Ah, este se ha agachado. Walk. Algo que sea hips o algo así. Walk. Walk, walk, walk. MT. Forward. Forward. No, pues no. No lo hay. Bueno, ni más. Lo vemos. Vamos a hacerlo al revés. El walk backward. Si lo muevo, se mueve hacia atrás. Y el yoke. Y el yoke. Y el yoke backward. Hacia atrás. Vamos a hacer el izquierdo. Y el derecho. Y el derecho. Aquí se me detuvo la animación. Darle play. Derecha. Izquierda. Y el derecho. Y el derecho. Y el derecho. Hacia atrás. Hacia adelante. Hual que un bajo. Izquierda. Derecha. Rápido. Izquierda, derecha. Más rápido. Listo. Lo voy a salvar. Lo voy a cerrar. Voy a crear un. Un animation. Blueprint. Lo voy a basar en este maniquí. Vamos a ver. Paren class. Pues que me ponga directamente esta. Ok. Blueprint. Unin. My. Character. Lo abrimos. Está. Vamos a ver. B.C. B.C. My. 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 Lo arrastro. Esta. Recibe. Esta máquina recibe. Dos entradas. X y Y. Entonces yo necesito crear dos variables. O. Un vector. También. Puede ser. Direction. Este. Lo voy a cambiar a tipo. Vector. Y. Voy a venir aquí. Al event graph. Lo voy a jalar esto. Lo suelto. Le voy a decir. Get. Velocity. Lo que estoy haciendo aquí. Es decirle. El. Pound. Que tienes adentro. Devuélveme. La velocidad. Que tiene ese momento. Ese cuerpo. Ahora voy a agarrar. Mi variable. Le voy a decir. Que le quiero enviar valor. No que quiero obtenerlo. Aquí está. Lo voy a decir. Que le envío el valor. De la velocidad actual. Y. Esto se va a ejecutar. Cuando. Cuando. El blueprint. Se actualice. Ahí va. Ahí está. Lo compilo. Lo salvo. Por alguna razón. Se está moviendo. Hacia atrás. Por default. Eso no debería ser. Esperemos que no sea una mala señal. Ah. Es que está puesto. Por default. Ahí. Ah. A ver. Vamos a dejarlo. Ahí. Salvamos. Me devuelvo. A mi. A mi animación. PP. Anime character. Por alguna razón. Me aparece en la esquina. El valor. Pero bueno. No debería ser un problema. Vamos a darle la. La dirección. Get direction. Voy a poner por aquí. Más o menos. Click. No sé si esto. Lo puedo separar. Break vector. Ándale. Vamos a moverlo. Y bueno. La X en la X. La Y en la Y. Compilamos. Salvamos. Compilamos. Vamos a ver. Nuestro resultado. Vamos a dar play. No se muestra la animación. Ah. Bueno. Nos falta un paso. Que es. Aquí en el blueprint. De nuestro personaje. Por aquí. Me parece. Que es en el mesh. Hay que activar. Las animaciones. Animation mode. Use animation blueprint. Anim class. BP. My anim character. Ahí está. Sigo. Un poco. Extrañado. De por qué. Está haciendo eso. Me funciona. Extraño. El Unreal. No se crean. Que me pasan cosas. Extrañas. Con este motor. Ahora vamos a compilar de nuevo. A ver si compila rápido. Ok. Vamos a probar. Ah. Caray. Ok. Eso no es. Correcto. A ver. Vamos a. Vamos a revisar. A ver. Que está sucediendo. Vamos a abrir el. El BP. My. My. Ok. No. No es aquí. Si no. Es adentro del blend space. Ok. Ya vi el error. No. El minimum value. Value. Está mal. Es. Del 100 positivo. Al menos. 100. Y es del. Menos 100. Al 100 positivo. Para que. Para que. El punto 0. Sea. El estado de descanso. Es por eso. Nos estaba cortando. El. El. El negativo. Suele pasar. Salvamos. Compilamos rápido. Espacio. Así es necesario. Compilar esa parte. Pero siempre. Lo doy compilar. Si o por no. Ahí está. Oh. Lo tenemos al revés. Ok. Bueno. Vamos a revisar ahora. Por qué. Está volteado. Ok. Por alguna razón. Ah. Bueno. Otra vez. El error. De las. De la dirección. En. En un real. Perdón. Es cierto. Aquí están. Volteadas. Las direcciones. A ver. Este. Este vector. Como es en dimensiones. De un real. Sería. Nuestro horizontal. Vaya. La Y. Y este. Sería. El forward. Al revés. Sería. Y el Z. Sería. Hacia arriba. No me. Termino. Acostumbrado. No soy súper. Experto. Así. Aún. En este motor. Pero no termino. Acostumbrado. A las. A las direcciones. Es porque. Está. Al revés. Precisamente. Hacia atrás. Hacia los lados. Bueno. Ahí tenemos. Nuestro. Nuestra animación. No como para hacer un shooter. Aquí. Sería bueno. A ver si podemos conectar algunos. Hacer un. Pequeño. Multiplayer. Pero bueno. Ahí podemos ver. No como se mueve. Hacia atrás. Hacia los lados. Hacia acá. Sería cuestión de ponerle un arma. Y bueno. Hacer el disparo. Pero ahí está. La animación básica.